El 2019 brillará por el regreso de grandes artistas de la música. Además será el año de revivir la nostalgia. Con algunos remakes con la música de artistas que hace tiempo no visitan México. Estos son los eventos que darán de qué hablar este año, reproducir conciertos desde octubre de 2013 que la banda inglesa no toca en México. Ahora volverán con su gira Tranquility Base Hotel, Foro Sol de la Ciudad de México y el Festival Pal Norte en Monterrey. Tras su disolución y única visita a México en 2013, los DJ Saxwell, Stephen Yelloy y Sebastián Ingrosso volverán al Foro Sol con un show único. El 18 de mayo, en lo que es considerado uno de los reencuentros más esperados de la década. Tras cuatro años Carlos Santana volverá a México. El guitarrista formará parte de los festivales Pal Norte y Vive Latino. Con su gira a Global Consciousness Tour celebrará los 20 años de su disco Supernatural, con el que ganó 8 premios Grammy. ¿Te puede interesar? ¿Ya planeaste tus vacaciones para este 2019? Estos serán los días festivos. Reproducir discos. La reina del pop lanzará su material. Número 14. Poco se sabe sobre el disco, pero en una foto que ella subió se le ve acompañada en el estudio con la brasileña Anita. La cantante ha dicho que su nuevo disco se ha inspirado en Lisboa Ciudad, en la que reside. Sabo Romo confirmó que el grupo entró al estudio de grabación hace semanas, por lo que se espera que en 2019 llegue el sucesor del Nervio del Volcán, lanzado en 1994. La banda se reencontró para celebrar sus 30 años de carrera. En julio se confirmó que la cantante inglesa ya trabajaba en nuevos temas. Se espera que su cuarto disco de estudio llegue a tiendas a finales del 2019, cuatro años después del exitoso 25. Hasta el momento la intérprete se ha mantenido hermética. ¡Suscríbete al canal!